Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Gracias, mi amor Y alza el pacón yo te llevo Y para querer El periódico de ayer Habla una amiga de Orlando Yo soy... Sí, sí, sé quién es Lo que pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo ¿Orlando? Se murió Se murió Son parejas Sí, son parejas Pero tú no vas a ir a ningún funeral Ni a ningún velor ¿Entiendes? Sí, son parejas Ay, yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos, nada más. Orlando es un ser querido para mí. Orlando. ¡Otra! ¡Otra!